Exigir al electrocentro, al señor José Guerrero, que es el responsable, que cumpla con hacer la consignación judicial de ese monto de 1.076.000 soles al Banco de la Nación. Esa es nuestra demanda. Ya no quieren esperar más. Los moradores de la Asociación Provivienda San Agustín, en el Distrito del Tambo, denuncian a electrocentro por deuda de más de 1.000.000 soles a 80 vecinos. La Asociación ha entregado una obra concluida al electrocentro en el año 1994 y uno de sus acápetes del acta de entrega figura el reembolso. Entonces se hizo la gestión, pero el electrocentro se negó a hacer el desembolso. Se tuvo que judicializar y este juicio ha demorado como 10 años para que llegue a una solución. Según explica uno de los representantes, fueron 10 años de proceso judicial, el cual fue ganado por los demandantes. Sin embargo, la persona que supuestamente iba en su representación, ahora sería el problema para el desembolso del dinero. Se otorgó poder a la señorita Olinda para que efectivice el cobro a electrocentro. Somos 80 usuarios. Los 80 usuarios le hemos firmado los poderes. Pero pasó el año y el electrocentro no cumplió con reembolsar. Ya en esta parte, un grupo de socios mostramos nuestra disconformidad porque la señorita Olinda dijo que iba a pagar 20% del monto total al abogado asesor y otro 5% a otras personas que le han apoyado en el proceso. La tesorera que conseguiría este desembolso ahora se encuentra en conflicto y esto lo estaría aprovechando el electrocentro al pedir que se le vuelva a otorgar la carta poder a la misma persona en un plazo de tres días. El electrocentro nos ha cruzado dos cartas, una en septiembre y otra en diciembre, conminándonos a que nosotros regularicemos este tema de representatividad y como no hemos podido hacerlo por esta situación con la señorita Olinda, bueno, pues el electrocentro nos dice que en el término de tres días, si no cumple, van a hacer la consignación judicial. Pero, increíblemente, la misma empresa no cumple con hacer el depósito judicial al Banco de la Nación. Nosotros nos preguntamos por qué el electrocentro no cumple con su propia decisión.